En el faro de tu amor Nadie como tú que me haga sentir así en un arrullo de estrellas Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto En un páramo de luz despojados del dolor Nos volvemos a encontrar Al final del infinito entre ríos púrpura A la fuente regresa En el faro de tu amor En el brazo de tu piel me dejó llevar el sol Al final del infinito entre ríos púrpura Nos volvemos a encontrar Él es mi amor eterno, mi ángel de la guarda Lo digo desde el alma y con el corazón abierto Entre tus alas dormí Y en tu mirada compasiva crecí Siempre confiaste en todo lo que sabía Y me cuidaste y me guiaste hasta ti Oh, te lo digo desde el alma y con el corazón abierto Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, te lo digo desde el alma y con el corazón abierto Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, eres 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 mi ángel de la guarda Gracias por ver el video.